Muy buenas a todos chicas, soy Nassi y estamos en un nuevo capitulo de papel mario de origami king Y bueno vamos a continuar donde nos vamos en el capitulo anterior en el cual chicos estamos en el santuario del agua Y bueno hemos hecho la primera parte que es rellenar esta olla o lo que sea de agua resolviendo un rompecabejas Y solamente ahora habrá que resolver otro rompecabejas para rellenar la otra jarra de la mano del dragón vale Que aquí lo tenemos que la verdad es que si es un dragón el papel elemental me encantaría luchar contra él y derrotarlo A mi los dragones ya sabéis que me encantan así que tengo muchas muchas ganas de verlo Y por aquí chicos hay un Toad pero la verdad es que no sé donde está porque ves ni idea eh Ah si y Bobby chicos al que en el capitulo anterior no os costó tanto tanto encontrarlo porque madre mía se perdía cada 2x3 Está fuera en la entrada porque tiene miedo a enfrentarse al papel elemental de agua así que chicos el muy vago está ahí fuera Así que bueno ya sabéis a quien le toca encargarse del papel elemental no a mi Y acabo de ver al Toad lo estáis viendo que está ahí en esa ventanita y eso azul Eso es el Toad y la cuestión es como puedo bajar yo ahí Ah por aquí Uy no me he caído Me he caído todo Pues venga chicos ya sabemos como rescatar al Toad así que perfecto Vamos por Dios no me gastes todo el confeti Jopeta en serio para un confeti necesitas todo eso Que asco por Dios Y está habiendo otro vale uy por aquí a ver habrá algo ¡Ay! Me cago en todo no me lo esperaba a ese cangrejo Por Dios mira que sufrimos en el capitulo anterior con tantos combates me cago en todo Pero esto parece un poco más fácil así que venga tú para aquí y tú para aquí que no No por aquí hombre No escaparéis a mi vida Vale vamos a ver si este martillo brillante es infinito como esto chicos Recordad que esto nos lo pusimos en el capitulo anterior para probar y vemos que estas botas de hierro son infinitas Así que vamos a ver si este martillo también es infinito vale Que eso la verdad es que me encantaría porque este martillo es más potente que el martillo normal vale ¿Lo veis? 20, 20 de golpe Oh y es infinito chicos Bueno bueno eso pero Así que de momento lo vamos a usar chicos Y a ver que pasa Oh wow 24 hago Perfecto Perfecto Por Dios que no haya más cangrejos Oh pero uy estoy viendo ahí muchos murgélagos eso no me gusta ¿Esto que es? Nevera de restaurante ¿Qué? ¿Te me estás contando una nevera en el santuario? Por Dios ponme al dragón no esto Uh vale pues aún me falta otra figura en el santuario No 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 puedo pasar de vosotros Ayyyyyy más o menos Yyyyyyyy más o menos Yyyyyyyy Un corazón chicos perfecto Bien 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 Ahora tenemos 80 Y en las batallas tenemos 85 o 90 más o menos Vale y esta palanca ¿Cómo lo activo? Si lo sé ya lo veo ya lo veo Anda no sé cómo lo he hecho Pero estoy tan contento por haber sido rescatado Que mi alegría se ha materializado En un corazón Pues me alegro Un momento Si me concentro al máximo En la gusa que tengo Igual se me aparece un bocata de tortilla Ojalá Y a ver a ver ¿Cómo activo yo esto? ¿Veis esto amarillo? Que no hay En los demás ¿Qué es? A lo mejor puedo entrar por algún sitio Por aquí Por ahí por ahí Vale pues esta mejor más adelante Porque ahora no me dejan entrar a eso No sé lo que es Pero bueno Espera Va vale no me ven 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 ¡Corre! ¡Aaah! Me pillan Ahí está Dormiros dormiros Adiós compañeros Como no estoy despistado eh Me encanta Venga Pues venga Otro todo rescatado Y no Aún me quedan eh chicos Así que venga Habrá que buscarlos a todos Vale chicos Un cofre Lo estoy viendo Vale Tú muévete ahí ¡No! Que son dos Va chicos Hay que evitar Las peleas Oh una cheta A ver tú Compañero Te vas a quedar ahí un rato Por esto lo que hay Pero esto lo quiero Vamos Por aquí Creo que esto No lo tenía que haber hecho eh Porque si no No podré pasar ¿Pasa? Sí Ya no podré Ya no puedo pasar Ah Ah vale Pero aquí Vale ¿Cómo llego yo al cofreza? Ah Le doy sin querer tú No puedo huir del combate Perfecto chicos Prefiero huir La verdad Si os sois sinceros Ah mira No he perdido monedas Al huir Esto me encanta Oh y os habéis fijado Que ha desaparecido El enemigo Oh que guapo Vale La pregunta es ¿Cómo llego yo Al otro lado? Ah A lo mejor A lo mejor Si que lo tengo que romper Todo eh Las esto Las cuadrados Estos A ver Paso chicos eh En este capítulo Quiero ir rápido Y no quiero hacer Tantas batallas Como el otro Vale Así que perdón Si escapo Pero es que Quiero centrarme En la historia Y no luchar Porque luchar Ya lo haré yo Fuera de cámara Vale Bueno me ha quitado 19 Me ha quitado mucho eh Vale Martillo Brillante A estos De aquí Venga Así por lo menos Tendré A cuatro Y esos dos Eliminados Da igual Genial Y derrotados Bien Bien Ahora solo me quedan Estos Y ya está Y después Me cago en todo La que me lían Estos eh No Son más fuertes No me acordaba No me hagas nada Por favor Eso Juntaos Me va a quitar Una burrada 12 de vida Tú Dios santo Y Ahora Con 23 Me cago en todo Chicos ya está Combate terminado Me cago en todo Ha sido eterno Dios santo Al final No puedo escapar Así que tengo que luchar Contra ellos Y lo sé Y lo que no sé Si lo estoy haciendo bien Rompiendo todo esto La verdad No tengo ni idea Y es verdad Me han quitado un montón de vida Así que por Dios Cúrate Cúrate Mario Por favor Te lo pido Me encantaría Coger todo esto Pero es que no tengo Ni idea De lo que tengo que hacer Vale chicos Y así como coger El cofre Y es por esas escaleras Que acabamos De desbloquear Dios santo ¿Cuántos son? Vale Pero estos son más fáciles Que colocar Vamos Ahí está bien Hecho Venga Y así el martillo Este brillante Que me encanta Chicos Quito como 28 Si lo hago perfecto O 24 No me acuerdo A ver 23 Vale Pero derrotados Bien 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 Pues estos Sí Porque si los ajoles Han caído Estos también Porque ellos Son más fuertes Y hago 25 De daño Dios santo Ahora sí Me van a dar monedas Tú Guau Casi 400 Bien Ahí está Perfecto Y como Y como cojo yo Esa moneda Vamos Dime Que es la última figura Oh Este sí que me gusta Chicos Bloque Pou Y no Ojo Puedes Aún me falta Alguna pegatina ¿Eh? ¿Cómo llego yo? Ese bloque Tú De pie monedas Y que no Ese bloque Pou Tú Ahí Ese bloque Tú Y este Tú Porque no puedo Cogerlo Da igual Pero a ver Una cosa Voy a intentar Una cosa A ver Si funciona Esto Vale Otra estatua Del papel mental De agua Y mira Que chorro Escupe No sé Si me da sed O lo contrario El caso Es que me hace sentir Algo En fin Supongo que Si eres El papel mental De agua Te tiene que gustar El líquido Elemento ¿No? Hombre Por supuesto Vale A ver Si se han vuelto A regenerar Los cuadrados Estos Sí Perfecto Y ahora sí Que podré Ir Al otro Aquí Bien Un bloque Pou Vale Chicos Nuevo objeto Tiembla Al suelo E inflige Daño A todos Los enemigos Esto es la leche Ahora este Chicos Ahora este Vamos Que guapo Tú Perfecto Y ahora tú Y la flor Y vamos Y este será El último agujero Que rellenar Pues no Y también Chicos Podemos coger Esa moneda Bien Que aunque no lo parezca Es mucho Y a ver Si no me caigo Bien Bien Y esto es Que la hombre Y venga Todo el confeti Ay Me encanta Como me falta Perfecto Bueno A ver Como Encontramos La solución A este puzzle Que habrá Que activar Estos dos Engranajes Para abrir Esta puerta Supongo Así que a ver Hay un toad Oh Perfecto Pero primero esto Y Mira Se está intentando Abrir Ahora corre Mario Corre Corre Venga Por aquí A ver Que hay Hola Aja He visto un toad Chicos Si lo veo Lo veo Ahí está Y ya está Esto es solo para un toad En serio Que me estás contando Vaya No puedo saltar Puedo saltar Bien Hostia No Le he dado al cangrejo En vez de al toad Dios santo Que tonto soy chicos Da igual Venga Por lo menos He llevado un golpe gratis Da igual Así se quedan Chicos Lo siento mucho Pero así se quedan Y ahora Martillo brillante A estos chicos Y después al otro Cuando acabe su turno Vamos No Muy bien No No me cago en todo Aún están vivos Los otros Casco Cuidado Protégete Vale chicos Ya están juntos Por lo menos Menos mal Y Otro martillo brillante Ah Mirad Mirad ¿Os habéis fijado Que el martillo Ahora tiene como una especie De pegatina Blanca? A lo mejor Eso es que significa Que la estoy utilizando Demasiado Y que se va a romper Pues vaya Y venga Dime que eres el último Otobado por favor Lo peor no era Ser un triste visillo Sino la impotencia De saber que mi color No pegaba con el mobiliario Perdón Madre mía tú Y chicos Estaban los toobados Rescalados Bien Pues me falta Este cangrejo Vamos Momente Momente Con cuidado Aquí no me da ¿No? Bien Y entonces Aquí que habrá Otro toad No Otro toad No Vale ¿Yo qué hago aquí? Ah Vale 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 Aquí Aquí ¿Pero habrá algún secreto aquí? No No hay nada Vale Toma ya Ay lo siento mucho Uff Ay salí por los ojos Está llorando el dragón Lo siento mucho Perdón eh Yo no quería hacerte llorar Pues igual chicos Perfecto Y vale ¿Cómo salgo yo de? Ah Por aquí Al home Uy Casi me caigo Venga va Pues a ver Que esconde esta puerta Otro Vale Vale A ver ¿Dónde está el cangrejo? Vale Estoy viendo ahí Una grieta Vale 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 Bien eh Pues ahí tiene que salir el cangrejo Si no sé chicos Así que A por él Vamos Te estoy esperando Cangrejo Don Ustia Esto es muy grande Vale ¿Vuelvo que puedo? No 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 quiero esto A ver Mira Esto si que me interesa Vale Y A ver Si me dan confetis Que tengo que utilizarlo ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Y esto? ¿Y esta tontería? ¿Para qué? Si hemos dado toda la vuelta A lo mejor me tengo de tirar aquí abajo Ah pues si mira Venga Pues si ¡Ay! ¿Quién tiene la maldita pieza? Ah vale Por aquí Venga A seguir Dios santo Esto grande ¡Hombre! Aquí está Esto mío ¡Ay! ¡No! ¡Me cago en estos malditos cangrejos! Salen por todas partes No oleada No por Dios Oh Por lo menos tengo un bloque Power Eh Uy Uy Sí que tiene Ese tiene un círculo mágico Eso mío Eh Oye Gamberro Trae aquí Ese círculo mágico Que nos hace falta Además tampoco puedes usarlo Es verdad Vaya Hace odios sordos No nos queda otra Mario Tienes que recuperar El círculo mágico Vale Pues primero Vamos a derrotar a este Los otros me han dado un poco igual La verdad Eh Tú por aquí ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha desaparecido El círculo mágico? No lo entiendo Vale Me encargaré de estos Primero A lo mejor Los tenía que poner Todos en círculo Oh Pues he perdido la oportunidad Chicos Lo siento ¡Qué rabia! ¿Vamos? Vale Si no Si no recupero El círculo mágico Chicos Lo que haré Es utilizar Ah El bloque Me cago en todo Martillo brillante Fuera de combate No Pues marido Venga No me dejas otra Alternativa Genial Me van a atacar Todos No Buah No van a hacer Un Solo 8 de daño ¿En serio? ¡Ay! Que quedan los otros Y me cago todo Vale ¿Dónde está El círculo mágico? No está Vale Pues a ver Y así venga Ya voy a ver El bloque Pou Objetos Ahí está Vale ¿Cómo lo hago? A ver Si se mueren De un golpe Bloque Pou Activado ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Ya está? ¿Solo 8 de daño? Para eso No Que se han boc Al revés Para eso No lo utilizo tú Ya he gastado Un turno De las botas de hierro Por no darme cuenta Por no darme cuenta De que estaban boca abajo Espero derrotarlos De un golpe A estos malditos Cangrejos Asquerosos Y solo me queda uno Y ya está Lo bueno es que Al estar boca abajo No pueden atacar Y esto es genial Y mira Tengo un aumento de vida Me cago en todo Tengo mucha Ahí está Derrotado No Me cago en todo No me acordaba Como alineo yo A tantos Tú Va chicos Así Ya está No puedo hacer nada más No sé cómo hacerlo Para que se venga Vaya abajo Va chicos Tiempo Y a ver Venga Martillo contra estos Bueno Contra estos Contra estos Y solo me quedaría uno Ya está chicos No Genial No Por Dios Que asco Todo esto Buah Al final Haré un montón De combates Como el capítulo anterior Y eso no me gusta Y chicos Por fin Derrotados Dios santo La guerra que me dan Los malditos cangrejos 800 monedas Gracias Y por fin Tengo La pieza Chicos De rompecabezas Aunque esta chicos Me va a costar más Así sí Lo que haré Primero es curarme Por supuesto Dios santo Que me han quedado Una burra de vida Estos Malditos cangrejos Espera Espera Vamos a usar Este confete Oh chicos Una puerta Otra Vamos por Dios Y salón Del agua ¿Qué es esto? Una tetería ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Que guapo Vale Pues a ver Que nos venden En esta tetería Chicos Jopitas Que hace una tetería En un santorio acuático Hola buenas A ver por favor Un café bien caliente Bueno enemigos Pero bueno Mirad quien viene A tomar algo El bigotes Hola Eh ponme un té Bien cargado Me cago en todo Ya debe de ser bueno El café por 100 monedas Venga Para ti Que bobo esto Jamás pensé Que llegaría a verte En mi local Mario No le damos Mucho bombo ¿Sabes? Preferimos Mantenerlo en secreto ¿El que es el café? Después de un duro día De guardia Los secuaces Vienen aquí A rajarse Ah vale La verdad Es que es un poco Surrealista Servirle el café Al enemigo Un poco Pero esta vez Estás en nuestro bando Así que me haré El loco Es verdad Los estoy protegiendo a ellos A ver Ya que estás aquí Mario A que los goombas Somos los secuaces Más chungos No Al fin y al cabo Siempre tienes que Enfrentarte a nosotros primero Ahí tienes razón Vamos Que somos la primera línea De combate Y eso nos convierte En los favoritos Del amo bolser Lo dudo mucho Eso Y el hecho De que siempre damos El 110% En todo lo que hacemos Que más quisieras Fui vado Bueno el otro Los shi guys Damos el 120% Siempre A todas horas Nosotros Si que somos Sus favoritos Dudo mucho Que Bowser Tenga algún favorito Entre ellos Cuando hubo que ir En misión de rescatar Al castillo de Peach ¿Quién pelotaba El helicóptero? Un shi guys Obviamente Y si eso No os parece suficiente ¿Qué me decís Del rumor Que circula Sobre el tío De origami? Ah vale Que se disfrazó De shi guys Se dice que el paguato Que ha armado Todo este lío Iba disfrazado De shi guys Por algo sería Perdón Venga va Ya vale De boca chanclear Disculpa Mario Estos cretinos Se pasan el día A la greca En fin Gumbas Shigais Mario O iguales ¿Qué más da? Al fin estamos hechos Del mismo papel Venga Que se enfría el café Hostia Me ha gustado esto Bueno 80 Yo pensaba Que me daría Algo especial Tú el café ¿Ya está? ¿No esconde nada Este bar? Muy raro No, no, no Otro Otro Por Dios Dios santo Tú carísimo Y monedas Por un café ¿Quién lo diría? Pero Me ha gustado Me ha gustado esto Vale chicos Pues después de este café Tan reconfortante Vámonos Al A rompecabezas Hostia Toma Adiós Y por aquí no había No me dejé una seta O algo Ah no, no Buah Este se va a complicar mucho Así que No sé cuánto tiempo Me va a llevar a hacerlo Espero que Menos de un minuto Así que Chicos Venga va A resolverlo Eh, colócala Es que no sé Cuándo colocarla En verdad Va chicos Ya está Y tarda unos 5 minutos Pero ya está Ahí está ¿Acaso habrá que alinearlas todas? Uf Suena complicado ¿Cómo que todas? Sí hombre Ah pues Sí que hay que alinearlas todas Que imposible Tú alinearlas todas Ahora chicos Me cago en todo Me ha gustado Me ha gustado He tardado como Más de 5 minutos Pero es que yo pensaba Que no hacía falta Alinearlas todas Pero al final Sí que hacía falta Me cago en todo Y chicos Ahí está Todas alineadas Para que el agua fluya Por todas y cada una De las malditas piezas Chicos Ahí está Por fin Vale Oh Y moneditas Bueno 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 Top Vale chicos Bueno Y perfecto Zetas Que eso La verdad es que me interesa mucho Así no hace falta Que las compre Y flores también Ya que estamos Y también un montón De monedas Por supuesto Esto es perfecto Para comprar un montón De botas de hierro Y de martillos De hierro Buah Genial chicos Y ahora con esto En teoría Se habrá llenado El segundo Envase O cuenco O lo que sea Ay Espera Espera Que aquí se ha activado algo O sea ¿Has fijado que ha desaparecido El símbolo? Mira una tubería dorada Vale Vale ¿Dónde me llevas tú? Mmm Recordar que aún me faltan Algunos toates Por rescatar Bueno Aquí abajo del todo Bien Y así chicos Lleno Hasta arriba Por favor Gracias Se ha desbordado un poco No pasa nada Hombre Oh que guapo Tú Genial Ahora sí que tiene La boca bien abierta Lo veo Y mira Que lengua tal larga Ah no Que esa es la escalera Seguro que nos lleva hasta El papel mental de agua Ojalá Espero que no nos mastique Si probamos a subir por ahí Ojalá Va chicos Vamos a ver si el papel mental Nos come o no eh No tengo ni idea De como ir a esa sala Del fondo chicos eh Y por los engranajes No puedo saltar Así que No sé Si la averiguo chicos Eso Bueno Supongo que En el santuario Puedo entrar cuando me dé la gana Así que a mejor Cuando derrotemos al jefe Me darán una oportunidad Para llegar a esa sala Que está aquí debajo Estas escaleras Eso ya Lo averiguamos chicos Vamos a guardar la partida Vale Voy a guardar